Hace pocos días hemos empezado la campaña que llevará lo normal 4 o 5 semanas, esencialmente con trabajadores aquí de la comarca, del mismo Ronda, estamos dando empleo ahora mismo de forma directa a 20, 22, 23 trabajadores, muchos de ellos ya veteranos que llevan con nosotros incluso hasta 30 años con nosotros trabajando. Para quien no conozca esta empresa, lleváis ya bastante tiempo establecidos aquí en nuestra ciudad, en la carretera del Burgo, en unas instalaciones además con muchísima historia. Sí, en efecto, esta finca era de mi abuela, Josefa Cantos, luego posteriormente de mi padre, José Luis Fernández Cantos, también rondeño, y ya mi padre desapareció, y las familias seguimos manteniendo esta finca que en un principio era olivar, y que en el año 1986, hace ya 34 años, pues mi padre hizo una pequeña aventura y dijo, vamos a montar una nogalera, cosa que no había ninguna en España. Entonces, pues investigando, comprobó que hacía falta tanto luz, mucho calor, mucho frío y mucha agua, que es lo que necesita una nuez. Y entonces se tiró la aventura y dijo, pues vamos a ir poco a poco, poniendo 100 árboles, luego mil, y así ir mejorando la finca en cuanto a nogal, y vio que el resultado fue bueno. Álvaro, ¿en la provincia de Málaga hay pocas empresas como la vuestra? Sí, en la provincia de Málaga hay una finca en la zona de Antequera, que pertenece a Borges, una finca más grande que la nuestra, de aproximadamente unos 28 o 30 años, yo creo que tiene 28, es del año 92, la nuestra es del 86. Y luego alguna pequeña finca, también aquí en los alrededores de Ronda, pero muy pequeña, y en Cortes de la frontera. Ya en Málaga, que yo sepa, no hay más nogalera. La nuestra es, ya digo, la más antigua de España. ¿Qué variedades tenéis por aquí, Álvaro? Pues en principio mi padre montó 15 variedades, porque no tenía ni idea los resultados que iban a dar, y luego nosotros fuimos viendo la que era rentable, la que no era rentable, la que era estética, pero no era rentable, y a día de hoy, de esos 15, conservamos tres variedades, que es la variedad Ser, la Franqué y la California, y en los últimos años hemos puesto también nuez de la variedad Chandler y de la Howard. Esas son las cinco variedades que conserva ahora mismo la finca. Y en los últimos años, como te he comentado, pues hemos puesto plantaciones de Howard, justo aquí enfrente nuestro, con un año y medio, y otra planta que tuvimos de hace dos años, que pusimos también 5 o 6 hectáreas, y es lo que tenemos ahora mismo. Este es el producto que tiene salida al mercado nacional, también al internacional, y sin embargo quizás se debería conocer un poco más aquí en nuestra tierra, y sobre todo en nuestra ciudad, ¿no?, en la Serranía. Pues sí, la verdad que es una lástima, porque considero que tenemos una nuez de muchísima calidad, con mucho sabor, que es muy conocida en el norte de España, tenemos muchos clientes de la zona del País Vasco, de Burgos, de Valladolid, de Madrid, de Valencia, y aquí en los alrededores de Ronda la verdad que no tiene ese nombre, que desde hace un par de años hemos querido darle una marca, precisamente con el nombre de Nueces de Ronda, ya autorizado por la Junta de Andalucía, para darle más fuerza a la zona de Ronda, porque realmente mi padre de Ronda, mi abuela de Ronda, todo es Ronda, y es calidad, y es sabor, pues hay que darle nombre a nuestra ciudad. ¿Cómo se pueden comprar estas nueces, Alvaro? Estas nueces, pues hay diferentes tiendas, donde nos compran, o ya de forma directa, viniendo a la finca, si es algún particular, un mínimo de 8 kilos, y ya si son profesionales, pues que vengan a hacer pedidos de 100, de 500, de 1.000 kilos, contactan con nosotros directamente, por medio de la página web, o directamente a mi móvil, o nosotros vendemos de forma directa. No queremos entrar en grandes cadenas, hasta ahora yo por lo menos no me gusta, prefiero trabajar con el pequeño cliente y el mediano cliente, minoristas y mayoristas, pero las cadenas de supermercado, o incluso extranjeras, prefiero que esto se quede aquí en nuestra tierra. ¿Qué extensión tenéis y aproximadamente cuál es la producción anual? La extensión de la finca, propiamente, son 45 hectáreas, de las cuales, buena parte de ellas son los nogales. Estamos hablando que a día de hoy, en producción, tenemos unas 19-20 hectáreas, con árboles que tienen 8 años y que tienen 35 años, y luego tenemos dos plantaciones, como os comentaba, del año pasado y de hace dos años, que entre las dos suman unas 12 hectáreas. Entonces, entre las 19-20 y las 12 nuevas, pues hay unas 30-32 hectáreas en producción de nogal, y luego tenemos una pequeña parte, que es olivar, y la residencia que está en el centro de la finca, que es otro negocio independiente. Este sector, que en un tiempo de una crisis tan acuciante como la que estamos viviendo, está salvando un poco nuestra economía, hablabas de la creación de empleo. Ahora, por ejemplo, en esta época de campaña, más de una ventana de empleo, hay pocas empresas en Ronda que hagan esto. Bueno, sí, yo es una cosa que me encanta destacarla, porque me siento muy orgulloso de tener los trabajadores que tengo, todos, si no son de Ronda, son de los alrededores de Ronda. Muchos de ellos empezaron con nosotros hace ya 30 años, y tienen mucha más experiencia que yo mismo, distinguen una nuez de la otra con la vista, y otros que hemos ido incorporando, pero a día de hoy yo, ya digo, me siento muy orgulloso, porque el equipo humano de las personas que están aquí, trabajan, se sienten a gusto, colaboran, aportan, dan ideas. Yo me adapto a temas de horario, cuando hay que empujar, pues se empuja, cuando se puede uno reír, se puede uno reír, y para mí es una de las cosas más importantes de una empresa, el valor humano de los trabajadores que lo componen. Y yo particularmente me siento orgulloso de todos ellos. Ahora, también un proyecto que podemos decir que es un poco romántico, porque tú eres de profesión informática, ¿cómo terminas aquí con las nueces? En efecto, es una cosa romántica. Yo de nueces entiendo poco. Estudié informática, fui informático, y mi padre hace 28 años pidió ayuda, llegó a la crisis de los años 90, y lógicamente a un padre, un hijo no tiene más remedio que prestarle la ayuda. Dejé mi trabajo en IBM en Málaga, y me puse a ayudar a mi padre, sin sueldo ni nada, y por un valor sentimental, romántico. Ya mi padre falleció, yo hace pocos años cogí la dirección de la empresa, y le tengo un interés y una ilusión inmensa para que esto tire para arriba, para dar empleo aquí, para dar un alimento de calidad, y bueno, a día de hoy no es rentable, sinceramente no es rentable, pero yo espero que en 3-4 años, con las producciones que vendrán en un futuro, espero que sea rentable, y lo que más me gustaría es que el pueblo de Ronda y alrededores conozcan lo que tenemos aquí, y no vayan a comprar nuez americana, que es muy blanca, muy bonita, pero con menos sabor, la nuestra es más natural, no tiene productos químicos, y tiene mucho más sabor, tiene una calidad que no la van a encontrar fuera.